Más de 5 idols han dado positivo a las pruebas de PCR en los últimos días, BTS confirma concierto presencial, Twice comienza su serie de conciertos en los Estados Unidos, eso y mucho más en el video de noticias de hoy, así que hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos hablando de algo triste y es que en los últimos días diversas agencias han estado comunicando que diversos idols han dado positivo a la prueba de PCR, así es, entre ellos B de BTS, son de 80s y 3 de las integrantes de ITZY, BidHeat informó que B, integrante de BTS, visitó el hospital el martes 15 por la tarde después de experimentar un leve dolor de garganta y se hizo la prueba de PCR, fue diagnosticado con COVID-19, la agencia también aclaró que B, completó sus dos rondas de vacunas y que no presenta síntomas además de una fiebre leve y poco dolor de garganta, en este momento se encuentra en su casa, en tratamiento esperando más indicaciones. Con respecto a San, KQ informó lo siguiente, les informamos que el integrante de ITZY-SAN ha dado positivo a COVID-19 asintomático, San dio positivo al COVID-19 el 14 de febrero y comenzó el tratamiento en su casa, todos los integrantes de ITZY-SAN completado la segunda dosis de su vacuna y San actualmente no muestra ningún síntoma en particular, pedimos disculpas por preocupar a los fans y haremos todo lo posible para que San se recupere rápidamente. Por parte de las tres integrantes de ITZY, JYP informó que anteriormente ya habían recibido sus dos dosis de vacunas, entre algunos síntomas que presentan son tos, fiebre y dolor de cabeza y actualmente las tres se encuentran en cuarentena desde sus propias casas. Esperemos que estos idols y todas las personas que estén pasando por esto se recuperen lo más pronto posible. Y hace unas cuantas horas, TWICE, comenzó su serie de conciertos en el Foro de Los Ángeles. El público obtuvo increíbles actuaciones de las nueve integrantes. Y bueno, ahora vamos con una noticia súper impactante. Una noticia que me dejó en el piso literal. O sea, este video iba a ser completamente diferente, pero no. Viene BTS a sorprendernos y a decirnos que tendrá un nuevo concierto, o mejor dicho, una transmisión de su concierto en absolutamente todos los cines del mundo. Chicos, es tiempo de contar. Ok, primero que nada para las personas que no vieron el video pasado, resulta que primero BTS va a tener un concierto presencial en Segura, allá en las Coreas. Bueno, no será únicamente un día, sino que serán tres días. Así es, el 10, el 12 y el 13 de marzo. Bueno, quedamos con que estos conciertos presenciales van a ser transmitidos. Pero adivinen por dónde van a ser transmitidos. Así es, ¿cómo lo pensaste en el cine de tu país? ¿Cómo que en el cine de mi país? Así es. De hecho, aquí les estarán apareciendo unas fotos en donde nos dan todos, absolutamente todos los detalles sobre cuándo va a ser la transmisión en cada país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en México ya confirmaron que la preventa de boletos comienza el 22 de febrero Yo sé que probablemente en este momento tenemos muchas dudas Pero no se preocupen que probablemente mañana o pasado subo un video explicando esto más a fondo Pero por el momento no quiero decir más que esto porque Tengo que esperar a que la página pues por lo menos de Cinépolis aquí en México ponga la película Para así confirmar los días y las horas exactas Así que eso es todo por este video Deja en los comentarios si tuvieras a ver este concierto de BTS al cine Eso es todo por este video y muchas gracias por ver ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!